Che Guevara Como si San Martín la mano pura A Martí familiar tendido hubiera Como si el plata vegetal viniera Con el cauto a juntar agua y ternura Así Guevara el gaucho de voz dura Brindó a Fidel su sangre guerrillera Y su ancha mano fue más compañera Cuando fue nuestra noche más oscura Huyó la muerte De su sombra impura Solo el recuerdo bárbaro perdura Hecha de dos Un alma brilla entera Como si San Martín la mano pura A Martí familiar tendido hubiera Nicolás Guillén Poeta cubano En la madrugada del 9 de enero de 1992 Asesinos amparados por las leyes Y actitud protectora del gobierno de Estados Unidos Asaltaron la base náutica De la ciudad de Pionero José Martí En la playa de Tarará Al este de La Habana 1992 La Habana, en Taragán, bestias asesinan a tres guardias fronteras, Yuri, Orozmán, Rafael. Llega la primera ambulancia y Rolando, con ese poco aire que tenía y que cada palabra le costaba menos minutos de vida, denuncia al violador, a esos que los amistrallaron. 25 días en el naval, cuidado amorosamente y simultáneamente en esa misma ciudad de La Habana, en un hotel, el Riviera, un turista lee el diario cubano y decide dar sangre para ese muchacho, aunque ningún medio de comunicación cubano lo solicitara. Esa persona soy yo, que lo que necesitaba era acercarme al pueblo cubano. Y entonces en ese momento, esa ansiedad por conocerlos, por ver la otra cara de la luna, me llevó hasta el naval. Allí pude encontrarme con el padre, el padre, y le dejé una pequeña esquela, después de compartir con él una hora, pues me volví a esa noche a mí, a Argentina. Una pequeña esquela en que le pedía a Rolando que cuando se pusiera bien me escribiera. Mi muy querido Rolando, estoy acá en el naval junto a tu padre. Vine a donar sangre para ti y otros cubanos que la necesitan. Soy argentino, turista, y me voy esta noche. Le dije a tu papá que quisieras fueras mi hijo, o que mis hijos se te parecieran. Tengo cinco hijos y dos nietos. Esta noche parto para Argentina, pero un pedazo mío, queda con tu papá. Por la actuación inmediata de la Brigada Especial de la Policía Nacional Revolucionaria, y con el apoyo del pueblo, fueron detenidos los culpables. Ya en Argentina, comencé a recibir primero decenas de cartas, y luego centenas, y luego miles. Entonces, Irene, mi esposa, ya estaba trabajando por Cuba, mientras yo leía esas cartas. Soy profesor. Todos los cubanos leímos la carta que usted dejó a Rolando. Quiero decirle que ya en Cuba usted cuenta con 10 millones de amigos y hermanos. Soy estudiante. Desgraciadamente no soy quien usted espera, pero me siento orgullosa de usted. Créame, querido hermano. Queridos amigos, tras un mes largo luchando por sobrevivir, llegó el momento final, el cual fue muy doloroso para todos nosotros. Él era el último sobreviviente del cobarde crimen. El 16 de febrero de 1992, el corazón de Rolando Pérez Quintosa dejó de latir. Días antes, el bloqueo de los Estados Unidos impidió el envío de un medicamento que le pudo salvar la vida. Llegamos a Argentina, nuestra patria, con la absoluta certeza y la convicción de que había que urgentemente hacer algo rápido, porque ese país, ese pueblo, esas mujeres estaban resistiendo por el tremendo bloqueo que se le infligía. Entonces, no podía dejar de pensar en cómo ellas resolvían día a día problemas graves de todo tipo, con sus hijos, con los transportes, con el trabajo, en las escuelas. Sin embargo, nosotros mismos pudimos comprobar cómo en ese periodo tan terrible y tan cruel no se había cerrado un solo colegio, una sola escuela. Los hospitales estaban atendiendo permanentemente a todo el mundo, aún con las carencias más graves. Entonces, dijimos así, vamos a ver de actuar rápidamente. Y fue así como, con un grupo de voluntarios y voluntades, empezamos a tratar de encaminar hacia Cuba lo que se pudiera, de la forma que mejor se pudiera. Es así que empezamos, con muy poca cantidad de kilos, digamos, los primeros meses, 80 kilos en forma privada de un correo, pero después, con la colaboración de Cubana de Aviación, la Embajada de Cuba en Argentina, y mi especialidad, que bueno, coincidentemente, es comercio exterior, pudimos así empezar a canalizar todo tipo de ayuda social, material, humana, y abrazar así el intercambio, le llamo yo, de ayuda y de hermandad entre los pueblos. Y cuando yo me encontré con esa enorme nave, ella me preguntó, ¿qué te parece esta nave? Y yo le dije, es el Museo Che Guevara. El 19 de octubre de 1996, en Buenos Aires, capital de la República Argentina, fue fundado el primer museo histórico sudamericano comandante Ernesto Che Guevara. Y yo le dije, es el Museo Che Guevara. Y yo le dije, es el Museo Che Guevara. Y yo le dije, es el Museo Che Guevara. Vienes quemando la brisa, con soles de primavera, para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, que infidel te decimos, hasta siempre, comandante. Y así se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante. Y así se queda la clara, la entrañable transparencia, comandante.